Buenas tardes Margarita, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días. Oye, es un placer grandísimo tenerte aquí en el programa del Revolsillo. Muchas gracias. Cuéntanos Margarita, ¿qué estás vendiendo? Este es el programa de mi apartamento, aquí en Centro Habana, tengo todas las comodidades, ¿cuánto con la vida de ustedes? Claro que sí. Esto es el Revolsillo de López a Mierden a las 10 y media de la mañana. ¡No! Si, 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 si. ¡Guau! ¡Revolsillo! El Revolsillo con cae y ha comido. ¡Revolsillo! ¡Alguno! ¡Easy Water! Un micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. ¿Cómo aquí? El es de la malla. ¡Miren los discursos! Bueno, estoy contento porque ustedes se comunican. Un bienvenido a Arturo y Tunguante. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Luego, en la calle 2, en el fio, en el tiempo de la noche, se transmiten ustedes a la 1 de la mañana. Acá se cae de hoy y lo difícil es comunicarse. Pero cada vez en esta forma se admite lo que se puede comunicar. Bueno, en el punto de la mixta, el pueblo de Antonio, tiene un montón de fans que no se pierden en el horario de esta música. El concesero, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche. Y recuerden que en el deporte rompe todas las barretas. ¡Esta es Rácil o Martín! ¡Llevando a 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 Rácil o Martín!